No hay problema, señor. No, no sabía que usted estaba aquí. Te estoy avisando, te estoy avisando. Ok, ya está bien, no me grite, no me grite. Contesta muy chingona. ¿Cuál contesto, señor? ¿Cuál contesto? Ya está de mierda. ¿Y por qué? ¿Por eso me va a ofender? Pues te estoy afimiendo. ¿Y por qué me está ofendiendo? Estás platiqui, platiqui. Yo te voy a saber que usted está dormido. Estoy durmiendo y te hace la tonta. Oiga, son las 7 de la mañana y yo te voy a saber que usted está dormido. Estás en mi casa. No, yo no sabía que aquí era una casa, oiga. ¡Ay, idiotita! Mire, mire, mejor no me diga nada. Pues mejor cállate. ¿Y por qué me voy a callar? Porque estás en mi casa, estoy durmiendo. ¿Por qué me va a callar a mí? Para empezar. Así es que, por favor, respéteme. Yo no le estoy diciendo nada. El respeto eres tú. Pues estoy en la calle, señor. Estoy durmiendo. Estoy en la calle. Yo te iba a saber que usted está aquí durmiendo. Te estoy pidiendo de favor que te calles. Bueno, está bien, está bien, pero no me ofenda. Hiciste la tonta. Pero no me ofenda. Pero no me ofenda. Pero no me ofenda. Oiga, yo en ningún momento le falté al respeto. Sí, estás faltando al respeto porque estás hablando. Ay, oiga, ahora no puedo hablar. Sí, estás en la calle, pero esta es mi casa. Yo voy a ir a tu casa a llevarte serenata. Están hablando. Pues que está en la calle. Pues que está en la calle. Por favor, estoy durmiendo. Que se puede callar. Está bien, señor. Ya vayas a dormir. Descanse. Cuéntame a decir una pendejada y te voy a dar. ¿Qué me va a dar? Pues algo te voy a hacer. Está bien. Hágalo. No te burles, cajón. No me estoy burlando. No me estoy burlando. No te burles. Está bien, señor. Váyanse a dormir, por favor. Gracias.